El beso de amor Para darme un besito del beso de amor Tú sos mi consuelo, la dueña de mi amor Tú sos mi consuelo, la dueña de mi amor Con aquel besito matas mi pasión Con aquel besito matas mi pasión ¡Avanza del recuerdo! Cuando pase el día, si yo no te veo Cuando pase el día, si yo no te veo Me siento aburrido porque me haces falta Me siento aburrido porque me haces falta Por eso quisiera nunca separarnos Solo estar juntitos para no sufrir Por eso quisiera nunca separarnos Solo estar juntitos para no sufrir Cuando pase el día, si yo no te veo Cuando pase el día, si yo no te veo Me siento aburrido porque me haces falta Me siento aburrido porque me haces falta Por eso quisiera nunca separarnos Solo estar juntitos para no sufrir Por eso quisiera nunca separarnos Por eso quisiera nunca separarnos Solo estar juntitos para no sufrir